Sí, al final vacunaron a la tarde de Bajo Flores. Nuestro productor ejecutivo sigue sin venir. Le hizo mal la vacuna. La vacuna llena de Bajo Flores. Bueno, un saludo para Rubén García. Y vamos a hablar de River y de esta inestabilidad que genera una derrota dura. Otra más. River tiene muchas victorias chiquitas este semestre. Y muchas derrotas grandes. Por ejemplo, ser eliminado de Copa Argentina por Temperley. La derrota frente a Boca en el torneo pasado. Y hay que sumarle esta derrota frente a Riestra. Un equipo recontra humilde. Un equipo que tiene futbolistas mayoritariamente del ascenso. Con el logro Fabiani en el banco. Y con el logro Fabiani en el banco le ganó a River 2 a 0. En el primer tiempo River tuvo algunas chances. El segundo tiempo de River fue impresentable. Y terminó perdiendo el partido. Lo cual aumenta mucho las críticas del propio mundo River contra Martín de Michelis. Teniendo en cuenta que River tiene un gran objetivo, Luis, Sandra, este semestre. Que es, o el semestre que viene, que es ganar la Copa Libertadores de América. Y entonces el pensamiento de muchos hinchas de River es jugando así. Es verdad, ayer no jugó Armani, ayer no jugó Borja. Pero bueno, hay muchísimas figuras en River, ¿no? Como para jugar del modo en el que jugó frente a Riestra. Es una victoria que avergüenza a los... Una derrota que avergüenza a los hinchas de River. ¿Qué dijo de Michelis? A ver. Somos un equipo local y otro diferente de visitantes. Ahí hay que hacer una culpa, un gran análisis entre todos. La verdad que veníamos hablándolo muchísimo entre jugadores y cuerpo técnico en el grupo en general. Los jugadores son los grandes protagonistas de esto. Y créeme que les duele de verdad hacer el partido que se hizo en el segundo tiempo. Bueno, y en Lanús también. Yo quiero decirte algo con respecto a esto porque mucha gente de River dice, bueno, ¿pero qué va a pasar? La dirigencia de River no va de ninguna manera a echar a de Michelis. Y de Michelis no va a renunciar. Es decir, que de Michelis va a ser el técnico de River en la segunda parte del año, a menos que pase algo muy raro.